Definición Conjuntista de Función A continuación, veamos la aplicación de la función conjuntista de función en varios ejemplos. Supón que A y B son los elementos que se muestran en la imagen, y que F es el conjunto de pares ordenados que se indican en la imagen. Entonces, F es una función de A en B. En efecto, F debe satisfacer las tres condiciones siguientes. Primera, F sea un subconjunto del producto cartesiano de A y B. Segunda, para cada X en A existe un Y en B, tal que el par ordenado X,Y sea elemento de F. Y tercera, si el par ordenado X,Y es un elemento de F, y el par ordenado X,Z es un elemento de F, entonces Y es igual a Z. La validez de la primera condición se debe a que cada elemento de F es un par ordenado, cuyo primer componente es un elemento de A, y cuyo segundo componente es un elemento de B. La verdad de la segunda condición consiste en que hay un par ordenado por cada elemento de A. Esto quiere decir que a cada elemento de A le corresponde un elemento de B. Por ejemplo, que el par menos 7,3 coma menos 8 es un elemento de F. Finalmente, el cumplimiento de la tercera condición se refleja en el hecho de que no hay dos pares ordenados cuya primera componente sea el mismo y cuyo segundo componente sea diferente. Es decir, no existen dos pares A,B y A,C, tales que B sea diferente de C. Por tanto, F sí es una función de A en B. Por ello, las proposiciones F evaluado en 1.9 igual a 1, F evaluado en menos 7.3 igual a menos 8, y 0 igual a F evaluada en 0, son verdaderas, pues también lo son las siguientes. El par ordenado 1.9 coma 1 elemento de F, el par ordenado menos 7.3 coma menos 8 elemento de F, y el par ordenado 0 coma 0 elemento de F. En el diagrama siguiente que representa a F, ilustra también el hecho de que F es una función. Como puedes ver, de cada elemento de A sale una flecha, segunda condición, pero no salen dos o más flechas, tercera condición. En segundo ejemplo, supón que A y B son los conjuntos que se muestran en la imagen. Entonces, el conjunto G, formados por los pares ordenados que se indican a continuación, no es una función de A en B. En efecto, G satisface las dos primeras condiciones que dicen ser un subconjunto cartesiano de A con B, y que a cada X en A, tenga un Y en B tal que el par ordenado X coma Y sea elemento de G. Sin embargo, G no satisface la tercera condición, pues se verifica que el par ordenado 8 coma 2 es elemento de G, y el par ordenado 8 coma 4 es elemento de G, pero 2 es distinto de 4, es decir, a 8 no le corresponde una única imagen en B, sino 2, el 2 y el 4. El diagrama de G ilustra que no se trata de una función. Puedes apreciar que, aunque salen flechas de todos los elementos de A, de 4 salen 2 flechas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!